Por favor hermanos, el que le habla es su servidor, el Dr. Roe Pastor Javier Palacio Celorio de la Quejilá Congregación Hanabes Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos los kadoshim, de todos los santos acá a visitar la página de internet www.gozoipaz.org Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy es descubriendo la verdad. Usted va a descubrir la verdad, una gran verdad hoy. Gatolimeth, una gran verdad. ¿Cuál es el nombre? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es el nombre correcto del Salvador de Israel y del mundo? Su nombre es Yahshua. Se escribe con la letra Shin, de la menorá. Entonces, Shua quiere decir salvación. Y si nosotros mencionamos Yahshua, Yahshua quiere decir que Yahweh es nuestra salvación. Recuerde, es un solo Elohim. Ismael, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Jad. Oye Israel, Adonai, uno es. Uno es. Un solo Elohim. Ahora, la palabra Halel, ex exaltación, exaltación en hebreo. Y la abreviación del nombre Yahshua, Yahweh. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Usted está ahí mencionando dos palabras hebreas. Usted y yo estamos mencionando dos palabras hebreas. ¡Jaleluya! Cada vez que decimos Haleluya, estamos diciendo exaltado es Yahweh, exaltado es Yahshua. No decimos Aleluje, de Jehová o de Jesús. No. Porque son nombres que no son correctos. El nombre es hebreo. Yahshua. Hamashiach. Yahshua. Hamashiach. Él es el Mesías. Ahora, aquí estamos en el país de México y seguramente usted nos está viendo y escuchando en un país de Latinoamérica. No sabemos cuál y le deseamos bendición de todo tipo. A usted y a los tuyos, a usted y a los suyos. Y aquí nos hemos topado con que cuando nosotros ministramos a los cristianos, porque les amamos y decimos, su nombre es Yahshua. Ellos nos dicen, no, el nombre no es Yahshua, el nombre es Jesús. Háblame en español, así nos dicen. Porque estamos en México y aquí hablamos español, no me hables en otro idioma, háblame en español. Entonces, su nombre es Jesús, pero su nombre no es Jesús. Su nombre es Yahshua. Jesús no es la traducción correcta. Y entonces, yo les pongo un ejemplo aquí a los amados hermanos, a los amados ajín. Bueno, si una persona te dice que su nombre es Jesús y que menciones en español, entonces, usted le puede preguntar esto. Respóndeme, por favor, cómo se llamó el anterior presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él le va a contestar, sin duda alguna, George Bush. Entonces, usted le va a decir, no, háblame en español. ¿Por qué me hablas en inglés? Entonces, la idea es esta. Si para un humano, se esfuerza o se esfuerza la persona para pronunciar su nombre en inglés o en ruso o en chino, etcétera, ¿Por qué no esforzarse para pronunciar el nombre del verdadero Salvador de Israel y del mundo? Y su nombre es Yahshua. Y nadie lo puede cambiar. Bendito es Él. El Eterno Yahshua dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, es en su nombre. Y su nombre es Yahshua, Hamashiach. Nosotros tenemos la experiencia, Baruj Hashem Yahweh, la gloria es para el Eterno Yahweh, que al hacer liberación demoníaca, con el nombre verdadero, los demonios salen aullando, porque no soportan el verdadero nombre. Cuando alguien está fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, está tratando de liberar a una persona fuera en el nombre de Jesús, puede tardarse días, semanas, y no va a lograr nada, porque ese no es su nombre. Su nombre es Yahshua. Y si usted menciona el nombre Yahshua, los demonios no soportan el verdadero nombre, el nombre Kadosh, el nombre santo, el nombre Kadosh. Y los demonios salen aullando. Ahora, quiero pasar al punto de que la salvación es por fe, pero es una fe obediente. La palabra en hebreo es emunaj, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Tres cosas, creer. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago Yacobo. Los demonios creen y tiemblan. Hay que creer, hay que confiar en Él, porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Sin fe es imposible agradar a Dios, a Elohim. Entonces hay que creer, hay que confiar y hay que obedecer. El que no le obedece a Yahshua como Señor, entonces no se salva, sencillamente no se salva, aunque diga que sea su Señor. Solamente lo quiere como Salvador, pero eso no se puede. Hemos ministrado en los códigos bíblicos, que usted también encuentra en esta misma página de Internet, que muchas personas lo quieren a Yahshua como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y en Hebreos, perdón, en Romanos 10, 9, dice, que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Adón, es el Señor. No dice que si confesares con tu boca, que Yahshua es el Salvador. Claro que el Salvador lo hemos ministrado, pero primero tiene que ser Señor. Abra por favor todas sus Biblias en Hebreos 5, 9. Y usted va hoy a aprender algo muy importante. Esta cita que usted va a leer hoy con nosotros, generalmente no se leen las congregaciones cristianas, porque la gente no quiere obedecerle a Yahshua. Hebreos 5, 9. Dice así la palabra del Eterno. Y habiendo sido perfeccionado, Yahshua HaMashiach, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Subraya usted ahí en su Tanakh, en su Biblia, en su Tanakh, lo correcto es Tanakh. Subraya usted para todos los que le obedecen, pero el mundo entero no le quiere obedecer, incluyendo el pueblo cristiano. Y usted tiene que salir de Mitraín, de Egipto, tiene usted que salir de Roma y creerle al Elohim de Israel, al Salvador del mundo. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que una persona ama a Yahshua HaMashiach? Vamos a Yohanan Juan 14, verso 15. En Yohanan 14, verso 15, dice, Si me amáis, guardad mis mitbots, mis mandamientos. En Yohanan 14, 15, y subrayen usted ahí muy bien, Si me amáis, está diciendo Yahshua. Entonces, si tú me amas, dice Yahshua, guarda mis mandamientos. Pero, en el mundo entero, incluyendo el cristianismo, no quiere obedecerle a Yahshua HaMashiach en sus mandamientos. Uno de los mandamientos es el Shabbat. Y ellos lo cambiaron por domingo. Y se ponen necios creyendo todavía que es el domingo, pero no es el domingo, es el séptimo día, porque en seis días hizo el Elohim, los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó el Shabbat. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. Hablar sobre ello, perdón. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no los mandamientos de Roma, no los mandamientos de Egipto, los mandamientos de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿Cuál es el día correcto de adoración? El Shabbat. Lo dice el mismo Elohim. Vamos a Éxodo, Shemot, Éxodo, Shemot 20. Y ahí vamos a encontrar que es el Shabbat, el séptimo día, el día de adoración. En Éxodo 20, verso 8, dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, no dice el primero, ¿se da usted cuenta? En el verso 10, más el séptimo día es reposo para Yahweh, tú, Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Vea usted el verso 11. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, que es un día Kadosh. Y ese día nadie lo puede cambiar, absolutamente nadie. Ahora, en Hechos 20, ahorita vamos a ir para allá, los cristianos, si usted es cristiano, no tómenlo con mucha madurez. Dicen, bueno, es que los apóstoles, así está en las traducciones en español, se reunían el primer día de la semana. Entonces, por lo tanto, es el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Que, por cierto, ahorita vamos a ver que la palabra Testamento también está mal, según la misma Biblia, la misma Tanakh. Entonces, vamos, por favor, a Hechos 20. A Hechos 20. Y ahí, ciertamente, los Shalihim, los apóstoles, los Talmidín, se reunían el primer día de la semana. Pero vamos a verlo desde el punto de vista hebreo. Vamos a ver la Tanakh, la Biblia, la Tanakh, con ojos hebreos, no con ojos romanos.